Yo no puedo creer que los canales de televisión y las radios tengan hueones así en sus filas, que traten de esta forma a las personas. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, muy bien. Mira, quisiera preguntarle a este joven que habló recién, ¿qué tiene de raro el profesor Silva por haber declarado su fe? ¿Qué es lo raro en eso? P-p-p-pola, pola, 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 bájame el tonito a mí. P-p-pola, pola, 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 Entonces eso es lo que a mí me pasa Además el tipo tiene bastante credenciales Yo creo que si usted cree en Dios Está la raja, que bueno, la felicito Le abrazo y le digo que la raja Sería querer también Pero puedo hablar Nicolás No, 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 porque es mi espacio Usted habla cuando yo quiero Bueno, habla cuando yo quiero Es que yo a este weón lo saco Ustedes deben hacer Un viral de esto No más copano en la televisión ni en las radios No podemos tolerar algo así Se pasó a este weón ¿Qué se cree? Dios Dios copano, Nicolás Copano Dios de las telecomunicaciones y las comunicaciones de Chile Saco de wea